Hace unos días también di a conocer amigos del auditorio que en la comunidad de Trojillo, a pesar de que en el Jardín de Niños Octavio Paz se regresaba a clases después de que entramos a Semáforo Verde, las maestras, que son por cierto de Zacatecas y Juan Aldama, se negaron a regresar bajo el argumento específicamente que el transformador que se encuentra ahí cada rato chispea, cada rato se encuentra en malas condiciones derivado de que no tiene los apartadores que comúnmente esto. Las madres de familias se reunieron con la simple maestra, porque ella dijo que yo era un simple reportero, pues se reunieron con la simple maestra, Elizabeth Vega, a quien se le pidió que regresara a clases, se negó al respecto. Para ellos hizo un diagnóstico por parte de Protección Civil de lo que está pasando en esta institución educativa y bueno, ellos dicen que para Protección Civil la condición está complicada, que sí hay riesgos, sin embargo, a su vez Protección Civil solicitó a la Comisión Federal de Electricidad que diera el último dictamen para regresar a clases. Estos son los detalles de lo que dijo Víctor García, jefe de Protección Civil y Bomberos. Lo que pasa que ya estaba el transformador, bueno, el, ¿cómo se llama? El poste y el transformador ya estaban cuando, antes de que hicieran el jardín de niños. Ajá. Lo que han comentado es de que hay, que en ocasiones pues pegan los cables y se pegan, se separan los palomos y se extienden las alas. Sí. Y hay chispas y todo. En realidad, en teoría no debe de haber ningún transformador en esa forma porque está, que será como a seis metros de la puerta. Ajá. Y los cables pasan por la puerta, por un costado de la puerta principal. Yo he hecho por las dos puertas, ¿eh? Sí, no, no, bueno. Sí, la que tiene, pero la puerta principal que se supone que es por donde entran los niños también. Y también la otra, que es un portón. Sí, sí. De dos hojas, sí. Este, entonces, pues nosotros ya le habíamos dicho la, a la secretaría que había que re, que anular el riesgo, porque hay un riesgo. Los vecinos dicen que ha estado ahí durante treinta años y que nunca ha pasado nada. Claro. Pero el riesgo, de acuerdo al diagnóstico de ustedes, ¿en qué escribaría? Pues si está muy alto. Lo que pasa es de que queremos, le estamos solicitando a la Comisión Federal de Electricidad que nos dé un dictamen de los dos que lo puede haber. No sé si tú ya viste ese lugar. Sí, ayer fui, por lo que te estoy diciendo. Ah, ok. No sé si te fijaste, viéndolo, entrando luego, luego, este, nada más hay un separador de los cables y se ve que está quemado. Ajá, bueno, eso no me expliqué. No, sí, sí. Y el, y pasando en el transformador, hay otros dos separadores y están en buen estado. Entonces, a lo mejor, este, si la Comisión ve conveniente, a lo mejor para que sea menos el riesgo, tendría que poner otro, un par de separadores más y aislar los cables. Ajá. ¿Y qué respuesta han tenido de la Comisión? Apenas estamos en eso, este, con la Comisión. Los que han tenido contacto con la Comisión en la Secretaría de Educación. Ajá. Ellos son, porque estábamos en un dictamen de protección civil es hasta para la suspensión de clases. Este, pues es que el riesgo existe, la verdad sí hay riesgo. Ah, ok. Sí, sí, la verdad existe el riesgo. ¿Esta solución ustedes se la dieron a a a los profes o a la secretaría? ¿Sí? ¿Quién les pidió el dictamen de la secretaría? El dictamen de que de nosotros vamos a solicitar el dictamen a la a la a la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Y nosotros cuando fuimos a hacer la revisión a ese jardín de niños. Ajá. Sí, mencionamos que ese era un factor de areador. Sí. Porque ahí, bueno, pues se construyó de ahí siempre tradicionalmente siempre ha sido en la calle, entonces nunca ha pasado nada, bueno, por lo que se dice. Pero como para suspender clases es un dictamen, ¿oye? Nosotros todavía no emitimos un dictamen. O sea, nosotros decimos que es un riesgo. Ajá. Sí. Acuérdate que, este, en realidad la secretaría debe de trabajar en en eliminar los riesgos. Ajá. Pero es un asunto de la secretaría. Sí, o sí, la secretaría está tomando, o este, está mencionando que como nosotros lo vemos con riesgo, ellos dicen que no hay, que no hay clases. Ajá. ¿No se han tomado la decisión de suspender las clases? Sí, ¿no has hablado con alguien de la secretaría? No, en verdad no, porque como no hay coordinador regional, y por un lado, y por otro lado, este, hablé con un día telefónica con la titular de la, de jefe del sector de educación preescolata, pero no me contestó. Sí. Ah. El asunto es que los padres de familia quieren que hayan clases, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Nosotros hoy que nos presentamos, este, lo que está, lo que, lo que vimos, es que se puede a lo mejor hacer esa situación, que la comisión nos, nos dé esa, nos diga si hay un riesgo o no. Antes era calle. Ajá. Pero luego hicieron el kinder ahí. Es lo, es lo que nos platicaron. Nada más. Porque estaba el otro kinder allá, o sea, en otro sentido, pues es que se metan al otro, al otro kinder, al antiguo, ¿no? Eso sería una asociación. Ah, a la que, a la que era la escuela. Sí, sí. Pero creo que ahí también es, ah, al antiguo. Ok, pero ese ya no lo tienen en funcionamiento. Creo. Se puede habilitar en una necesidad, ¿no? Bueno, sí, pero eso sí ya tiene que ser la, la, la secretaría. O sea, yo sí creo, creo que a lo mejor lo más factible para que los expertos nos digan es que la comisión diga, ¿sabes qué? A lo mejor sí, con unos separadores. Los separadores, ¿qué van a hacer? Evitar que se peguen los cables.